Este 22 de enero se llevó a cabo una rueda de prensa en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, donde se detalló la situación de sufrimiento e impotencia con la que diariamente lidia la señora Cristian Flores Guzmán, madre del menor de 8 años de edad que fue arrebatado ilegalmente. Ante esto, la abogada Nuri Romero Santiago alzó la voz para dar visibilidad a dicho caso. Según lo detalló su mamá, el menor fue sustraído del Colegio Colón en horario escolar, esto en manos de su ex esposo y padre del pequeño, situación que el mencionado aprovechó al estar la madre hospitalizada y en estado vulnerable. Se acusa al hombre de participar en la práctica ilegal del tráfico de influencias al tener vínculos con la clase política. Yo no tengo ni amigos políticos, no tengo ni dinero como lo tiene el padre, no tengo compadres, no tengo amigos, no tengo primos, no tengo hermanos diputados, no tengo una mamá regidora, soy una simple ciudadana como cualquier otra. Pido que se haga justicia, pido que los fiscales, los ministerios públicos, el juez, haga nada más su trabajo. No importamos mamá y papá, importa aquí la voz de mi hijo, es un niño, es un menor de edad, ya declaró que quiere estar conmigo. Le han hecho estudios psicológicos, el niño pide estar conmigo y aún así no hace caso. Ante esto, la abogada pide al juzgado segundo familiar la guardia y custodia a favor de la madre, mientras que en el ámbito penal, que se sancione la conducta atípica y antijurídica que el padre realizó en perjuicio del menor. Lo sacaron del colegio por la puerta de la basura y mi hijo no es una basura. Es algo que siempre, la verdad, me ha dolido mucho como madre porque es mi hijo, a mí me ha dolido, se ha criado el niño conmigo y mi hijo no es una basura. Si para él representa a su hijo una basura, para mí no. Para mí no, mi hijo no merecía salir por la puerta de la basura del colegio. Mi hijo merecía salir por la puerta que entró en la mañana a estudiar, por la puerta principal del colegio, no por la basura. A pesar de no haber tenido algún avance dentro del ámbito penal, a un año de lo sucedido, el tribunal familiar resolvió que el niño que estaba con su agresor y por quien se impulsó dicha ley debe ser separado del agresor. En palabras de la abogada, solamente los juzgados familiares son los que pueden resolver sobre la custodia y tutela de los menores. Las fiscalías solo van a sancionar la conducta antijurídica que el sujeto cometió, pero éstas nunca podrán regresar a este niño. Es por eso que se está en la espera de un seguimiento eficaz por parte del juzgado segundo familiar, donde se encuentra el monitoreo del menor. El 19 de enero del 2023 se pronunció ante el periódico oficial la ley de Icaria. Hoy, hace unos minutos, me acaban de notificar que el menor que fue agredido por el padre y por el cual impulsamos esa ley, nosotras acaban de ordenar hace un momento que regrese a una integración familiar y se le quite al agresor. La justicia en nuestro país ni es pronta ni es esperita. Hay que luchar mucho contra autoridades, contra instituciones y contra favoritismos, ayudas y ayudas de política. Pero de que se logra la recuperación de los menores, por supuesto que se logra. Los delitos son por acción y por omisión, por lo que por este medio se exhorta a todas las mujeres y mamás que experimenten dicha opresión a que alcen la voz y busquen los recursos para ejercer su derecho a demandar agresores y luchar por la pronta recuperación de sus hijos o hijas. Para Ahora Cero Play, Clarisa Grimaldo.